¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, mycrack! ¡Raptor, toma la batería! Vamos a hacer un cambio de mentalidad. En este vídeo lo importante no es quedar primero. Lo importante es no ser tercero. O sea, ser tercero es una homición en este vídeo. Así que vamos… El segundo y el tercero tienen que liar a toda costa para no quedar el último. ¡No, no, no! ¡Piensas! ¡Ole! A ver, si nos enfrentamos… Silvio, piénsalo. Si nos molestamos entre nosotros, va a ganar Raptor. Tenemos que ser amigos. Los amigos son amigos. En este vídeo, por lo menos. Los peces son amigos. ¡Que no sé! ¡Que será! ¡Que mi… ¡Que mi piloto está usando un teléfono móvil! ¡Mi piloto es tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lo juro que se ha puesto con el teléfono el imbécil y nos conducía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hace Silvio? Bueno, Silvio adelantado, no pasa nada. ¡Muy bien! ¡Uso las llantas, bro! ¿Qué llantas vas a usar tú? ¿Las llantas del avión? ¿Puedo mirar hacia atrás o no hay retrovisión del avión? ¡Con la sec, con la sec, con la sec! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi me mató! ¡Ja, ja, ja, ja! Hey, perdón que te interrumpa, pero si quieres ver el video completo puedes hacerlo entrando a la primera línea de la descripción que tienes un link ahí que te llevará directito al canal de Gamestri de Minecraft, donde subirá contenido exclusivo para esta plataforma. Tan fácil como dar un click al primer link que veas en la descripción te llevará directito al canal de Minecraft, no olvides seguirlo y también darle 5 estrellitas a cada video de él, de esta forma lo ayudarás muchísimo. Cabe recalcar que subir este video a la plataforma de YouTube está totalmente ilegal y sería sancionado con un strike, así que sin nada más que decir, ten un buen día, adiós, muy buena.